¿Qué onda chicos? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a video reaccionar a un video que es no apto para niños Así que si eres un niño que tienes menos de 13, simplemente no lo veas porque puedes quedar traumado, no sé, no sé qué habrá en el video Pero se trata sobre Peppa Pig, y tú me dirás, o sea, ¿por qué de Peppa Pig? Porque estuve navegando un poquito por, así, por YouTube Y encontré un video así que es medio, no diría fuerte, no sé, ni yo sé, pero puede ser un contenido que es algo fuerte para los niños que sean O gente que sea sensible, y para los que no sepan la Peppa Pig, o sea, vean la serie, es esta, la que está aquí, ya Antes que nada quiero decirles que este video dura aproximadamente un minuto y algo, o sea, es bien cortito Pero quiero agregar que voy a romper dos mitos ahora, bueno, un mito y un challenge, que es Water Bottle Flip Challenge Creo que es así el nombre, entonces vamos a comenzar, espero que le vacíe un poco por aquí hasta el agua Hasta que quede por aquí más o menos, y comenzamos Listo, y ya está, también les diré que estoy con mucha sed y por eso se me ocurrió esto porque estoy desayunando tostado Miren, esto es tostado, no sé cómo lo conozcan en su país, porque tengo entendido que también hay gente de México que me sigue Pero bueno, la cosa es que estoy comiendo solo eso, tanto así es mi hambre que estoy comiendo tanto y ya me duele la cabeza Pero bueno, vamos a seguir con el reto Es mucho más fácil de lo que parece, o sea, simplemente O de la manera que es correcta Y uno más que es el de llamar al 666, o sea, muchos youtubers ya lo han hecho Que es como que un número telefónico con quien te comunicas con el diablo o con, no sé, no tengo bien entendido eso Pero vamos a marcar, según tengo entendido, te va a contestar alguien y te va a dar un mensaje así terrible Ok, ya está marcando, miren, no sé si logran ver, ojalá se enfoque Vamos a ver, espérenme, pongo en el tabú Bueno, vuelvo y repito, video, video no apto para niños pequeños, así que vamos a comenzar 3, 2, 1, ya, miren que ya desde un inicio me está diciendo no apto para niños, en rojo Y ya saben que el link del video original en la descripción Yo era una cerdita feliz y normal, compartía con mi familia Hasta que... La mamá explotó Un extraño señor me mostró algo que cambió mi vida para siempre Estaba desnuda, ¿no? ¡Es mío! ¡Pepa! ¡Deja eso! ¡Eso está prohibido en esta casa! ¡Pepa! ¡Eso es canibalismo! ¡No! ¡Dese antes! ¡Aaah! 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 ¡Dese antes! ¡Dese antes! ¡Es George! ¡El hermanito! ¡Hola hija! ¡Ya es hora de que vayas a la escuela! ¡Aaah! ¡Hay algo más allá de la domina! ¡Y eso es el domino! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No! O sea, yo Ya no sé que estoy subiendo al canal O sea, más bien creo que Ni este video lo voy a subir, tal vez sí Y espero que, o sea Contenido algo fuerte, no sé si YouTube mismo me Me dé la restricción para mayores de edad Pero yo lo voy a subir Bueno chicos, espero que les haya gustado Bueno, espero que No les haya gustado, o sea, esa parte Porque sí estuvo algo feo, me dio hormigio Así por el brazo cuando Ya saben, o sea, se estaba cortando Para comerse a sí mismo porque la tocina Es una referencia a las drogas, así Cuando te haces daño Cuando ingieres drogas te haces daño, obviamente Y bueno, un mensaje Positivo, digámoslo así Desde iBrianTube, o sea, del canal Para ustedes que no Consuman drogas, o sea, hasta ahí lo dejo No, yo me quedé, yo me quedé No, no Suficiente de internet por hoy Bueno chicos, espero que les haya gustado No, espero que no les haya gustado Pero denle al like O denle al dislike Porque sería comprensible Que le den al dislike Pero bueno, nos vemos Hasta la próxima chicos ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gal! 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 ¡SUSCRIBETE!